Usted es el único senador de la izquierda en este país. Hay algunos socialdemócratas. Hay dos. Dos senadores socialdemócratas y yo soy de izquierda por el Partido Popular Tecoyoya. Yo vengo de la experiencia de más de 30 años de la lucha agraria, agraria por la tierra, por el modelo productivo, modelo agroecológico, cooperativa de producción ecológica, educación alternativa, mercado alternativo, agroindustria, etc. Y son luchas, si uno no disputa el poder de administrar el Estado y del Estado para desarrollar la política pública, tiene su resultado, pero si tenés la dirección del Estado podés orientar la política económica con resultado de las políticas sociales. Y eso fue una de las grandes experiencias de los militantes sociales gremiales. Y en el país tenés que remar contra corrientes. La lucha por la soberanía alimentaria, desde los gremios, desde las diversas organizaciones. Te copetas con el modelo económico implementado por el Estado, que es la política neoliberal, directamente para otros. Potenciar a los agronegocios, generar las condiciones jurídicas y políticas, y tu planteamiento va por otro lado. Entonces necesariamente tenés que buscar el ascenso de la lucha gremial en el escenario político de confrontar por el poder. Las condiciones que se desarrollan desde las políticas neoliberales es que no hay propuestas para el sector agrario, campesino. No es dentro de una estrategia de soberanía alimentaria. Entonces ha encontrado organizaciones agrarias, sociales, sindicales, fragmentadas, divididas. Uno tiene que tratar de sobrevivir. Entonces fue ahí que la dirigencia popular, gremial, en el 82, no, 2002, hicimos el último esfuerzo de una unidad grande del movimiento agrario, movimiento urbano de trabajadores, sindicatos, organizaciones eclesiales, comunidades, que pelearon contra el efecto del modelo agroexportador, contaminación y fumigación masiva. Ese fue un esfuerzo de lucha unitaria que fue reprimida. Más de dos mil dirigentes campesinos procesados judicialmente. Entonces, ahí 2002, 2004, casi poco o nada de luchas gremiales. Y en el 2006, fin de 2006, nos hemos juntado entre algunos dirigentes gremiales, militantes gremiales, Malugo como obispo y otros referentes eclesiales de la teología y la liberación. Planteamos la necesidad de pasar en el escenario político. Cómo construir un proyecto político. Hay que entender que en el país, casi 20 años, me acuerdo de mi época de militancia estudiantil, sindical, siempre se hablaba de la unidad de la izquierda. Y nunca se pudo dar un fragmento átomo de la izquierda. Entonces, hicimos un replanteo de la acumulación de fuerzas de la izquierda. No por las dirigencias tradicionales de los partidos de izquierda, sino que fue hacer una construcción de la participación protagónica de los dirigentes militantes sociales de las diversas regiones del país. Y ahí se consiguió construir el liderazgo colectivo de un nuevo rostro de los militantes de izquierda. No los tradicionales. Entonces ahí se planteó la democracia participativa. Ahí emergió de ese proceso la instalación de la candidatura de Lugo. Y desde ahí se construyó la nueva herramienta política que es el partido Tecoyoyá, de 2004, 2005, con una visión diferente. Un proyecto estratégico hacia la construcción del socialismo y con una metodología diferente de un centralismo democrático real, participativo, democrático. Y eso fue y con capacidad de movilización. Y ahí surgió 2007-2006 el proyecto del partido Tecoyoyá y la candidatura de Lugo. Entiendo que los otros grupos de la izquierda aquí, Convergencia, PT, el Partido Comunista, PEMAS, todos estos siguen existiendo estos grupos. ¿Y cuál es la diferencia entre, bueno, cuál es la diferencia entre todos estos grupos? La gran diferencia es lo que coloco. Estos son pequeños grupos atomizados, no digo en términos despectivos, atomizados cada uno en su cascarón y no tienen inserción de masa. Por eso nunca hemos, la construcción de una nueva acumulación del campo popular no pasó por el acuerdo dirigencial. Entonces, el tema se buscó construir y esto es un fenómeno diferente que se da en América Latina, en el mundo, que generalmente yo parto de una cuestión bien práctica. Yo pasé por la experiencia del Foro de San Pablo en su inicio, que siempre se hablaba de la humanidad, de la diversidad. Y en Paraguay eso hace 20 años ese discurso escucharon. Pero en los momentos nunca, en las cuestiones gremiales tal vez se podía hacer. Pero en los momentos electorales cada uno en su cascarón. Entonces era difícil y puro retórica. Entonces nosotros construimos un proyecto diferente. y estos compañeros de la izquierda, de la cúpula de la izquierda quisieron contarle a Lugo. Y Lugo era un trofeo muy importante que tiene que ser amplio para unir una fuerza y no quedar capturado por un pequeño grupo. Entonces nuestra visión trascendía a la visión de la cúpula de la izquierda. Hablo de cúpula. Porque hay una cuestión de democratización también. Entonces ahí fue que no se entendió lo que nosotros hemos construido en la izquierda. Y era intencional. O si no, no hubiera pasado este fenómeno paraguayo. Si íbamos a construir la izquierda o el proyecto vía acuerdo dirigencial, no iba a existir este proceso paraguayo. Por eso evitamos, empezamos a acumular. En cuatro meses nosotros hicimos candidato de Lugo para la presidencia. Precandidato. Y eso fue una cuestión porque hubo una presión popular. Si el partido ya es un partido bien diverso. El partido está, fundamentalmente, tiene mayoritariamente la fuerza agraria. Y tiene la parte urbana. Paraguay no tiene la experiencia de lucha de los trabajadores. La central es muy ínfima. Fue totalmente fragmentado por la derecha. Por la, no sé, post-dictadura. Y varios dirigentes fueron co-optados, que cayó en la corrupción. Y fue fragmentado en una fuerza consolidada. Sigue siendo el sector agrario la fuerza principal. Y ahí se congenió entre movimientos dirigentes, movimientos eclesiales, movimientos jóvenes, pueblo indígena y el sector urbano. Principalmente profesionales, académicos, etc. Es lo que constituye la fuerza, en este caso, del partido Tecoyoyá. El partido está implantado en todos los departamentos del país. En algunos con mayor fuerza. Pero, este... Yo creo que hay una gran... Un gran capital que hemos instalado en el país. Es el tema que necesariamente pasa por la democratización de la... En este caso, a nivel dirigencial en el país. Y eso, entonces, explica cómo fue posible que en el campo se vio mucha más resistencia. Que acá en Asunción no hubo tanto en comparación. Y es la estructura económica. La estructura económica es la estructura agraria. No hay una... Este... Un proceso de industrialización en el país. El productor de materia prima. El productor de materia prima es del campo. No hay una... Este... No se gerenció una política económica para industrializar. Si no hubiera sido diferente. En gran medida pasa por alguna...